Mi nombre es Óscar Cubo, soy el actual coordinador del Grado de Filosofía de la Universidad de Valencia y me alegra poder deciros y comentaros la enorme oferta de la que dispone la Universidad de Valencia del Grado de Filosofía para una formación completa en el ámbito no solamente de la filosofía, sino de las humanidades en general. Y os voy a comentar muy brevemente cuál es la estructura de los estudios en el Grado de Filosofía. Tenemos una amplia perspectiva sistemática en la cual vais a poder estudiar la filosofía desde el punto de vista de la lógica, de la estética, de la teoría de las artes, de la filosofía moral, de la teoría del conocimiento, de la metafísica y de la historia de la filosofía. Esto último añade a vuestros estudios una perspectiva claramente histórica. El Grado está estructurado de una manera que se comienza con el estudio de la historia de la filosofía antigua, se transita a la historia de la filosofía medieval, se pasa a la historia de la filosofía moderna y desembocamos en el cuarto y último curso del Grado de Filosofía a un análisis sistemático de la historia del pensamiento contemporáneo. Cabe señalar que tenemos una amplia oferta de estudios por lo que respecta a las asignaturas optativas, no solamente en el número, sino también en la calidad y en la diversidad temática de las mismas. Quisiera señalar únicamente una de ellas, que son las prácticas externas, porque ella os permitirá hacer prácticas fuera y dentro de la universidad con arreglo a vuestros intereses laborales y profesionales. Es una experiencia importante que os permite, en colaboración con el ADI, realizar el Grado de Filosofía de la Universidad de Valencia. Como sabéis, las salidas profesionales de la filosofía son muy diversas y muy amplias, pero también en el ámbito de la cultura, en el ámbito de la comunicación, en el mundo editorial y en muchos otros, sabéis que son muy apreciados en la actualidad los estudios de filosofía. La filosofía es plantearse preguntas sin la necesidad de la inmediatez de la respuesta. Y por último, señalaros que tenemos tres opciones de movilidad dentro del Grado de Filosofía, un programa de movilidad nacional denominado CQE, un programa estrella de movilidad denominado Erasmus, que os permite una estancia académica en universidades europeas, y por último, el programa internacional que os permite esto mismo fuera del marco europeo. En cualquier caso, estos programas son muy importantes, porque os permiten ampliar vuestro horizonte no solamente académico, sino por supuesto personal. Y por último, insistir en que el estudio de la filosofía no solamente es un estudio histórico de ciertas disciplinas, sino que es un aprendizaje y un desarrollo de ciertas capacidades, como pueden ser la escucha atenta, la argumentación serena, la tolerancia, la abertura al punto de vista de los demás, y podemos decir que la escuela y el Grado de Filosofía es una escuela democrática en valores y en argumentaciones. Gracias. 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 Gracias.